Camilo Cándido lleva la pelota, la juega para el colombiano Castro, Castro con el esférico, avanza y va, la corre Fagunde Fagunde que se desdobla por izquierda, va a meter el centro, por el medio está Suárez, la tiene Fagunde, Fagunde con la pelota tira el centro abierto, vino para Ginela, Ginela con la pelota cambia por izquierda primeros minutos del Pancho Ginela con la cazaca tricolor el esférico deriva para la ubicación del lucho Suárez, Suárez que juega en corto para Fagunde, el disparo ¡Gol! 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 Lazo de Nacional a los 7 minutos, Franco Fagunde, un soberbio gol, lo sorprendió Fiermarín, lo tomó dos pasos adelantado la pelota se le conó del ángulo superior izquierdo, y Nacional temprano madruga en el partido Franco Fagunde, la colgó del ángulo, pasa a ganar Nacional 1, Montevideo City, Torque 0, gol no, ¡Golazo de Fagunde! y uno pensaba, Suárez va a inventar algo, inventó algo, aguantó la pelota, la tocó para Fagunde y este con una sutileza espectacular, por arriba de Fiermarín, observando lo que estaba, dónde estaba el arquero y allí fue la pelota, a meterse al arco para transformarse en un golazo la apertura del score, temprano para Nacional, que hacía mejor las cosas que su rival La verdad, Nacional tiene futbolistas de muy buen pie, el caso de Cándido, el pase que le lanza de zurda hacia el centro a Suárez, Suárez que bien, se la limpia en corto allí para querer llegar a Fagunde Fagunde sacó un derechazo con Comba, que fue a caer cercano al vértice del ángulo izquierdo del guardameta Fiermarín, que la miraba pasar, gana Nacional 1 a 0, practicidad y con un Suárez que se pone vestido de asistidor de gran manera A ver qué pasa con este tiro de esquina, 26 minutos se van a cumplir en este momento, Franco Fagunde, autor del único gol del partido va a mandar la pelota al área, subió Lucho Suárez a buscar el cabezazo va la borda, va Coelho, va al centro, ya sacan justo cuando se preparaba allí para conectar Suárez la pelota la están restando violentamente del fondo por parte de Pereira venía para la ubicación del futbolista Palacio, recupera la pelota alguien que la baje y en definitiva le queda la pelota para la ubicación de Fagunde Fagunde, que trota ya en campo enemigo la cambian al medio, de pecho la jugaron para la ubicación de Cándido le quedó a Suárez ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOL!!! Gol de Nacional el Lucho, el Lucho con un toque de jerarquía apareció, metió una pelota de pecho, derivó otra vez hacia la zurda de Suárez y la rinconó abajo para dejar sin asunto a Fiermarín y en 27 minutos el tricolor saca diferencias en el Estadio Centenario, Nacional 2, Montevideo City Torque 0, Suárez. ¡El Lucho Suárez! Y la jugada fue toda linda, más allá del golazo de Suárez, más allá de la definición de Lucho apretando la pelota contra el segundo palo de Fiermarín, fue un notable arranque de Nacional no dejando que Torque pudiera ponerse en ataque, robando la pelota. Le queda la pelota a Fagundes, este la tira hacia adelante, le queda a Suárez y Suárez define notable. Volvió una noche al Estadio Centenario y vuelve a marcar, en este caso, su segundo gol con la de Nacional. Los minutos 7 a Nacional en este primer tiempo le caen bien, a los 7 Fagundes y a los 27 Suárez, pero qué linda jugada del tricolor, qué pase le pone Fagundes a Suárez, la pincha en el pecho y de pecho le da un pase a Carvallo, que queda de espaldas y este le juega un pase hacia atrás en altura y llega Suárez en diagonal moviéndose para sacar un zurdazo bien esquinado contra el vertical derecho. Un golazo, Suárez con Uruguay o con Nacional, la vigencia continúa. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Tres anulados, varios errados, dos convertidos y Nacional sigue, y sigue y va el tricolor, la pelota la tiene Felipe Zavala, Felipe, gran jugada, Felipe se la robó. La tocaron atrás, la dejaron corta, salió el arquero, ¡ay! Con el pelo en llama Fiermarín, la está sacando y está saliendo Torque de contra Nacional, le mete un pressing bárbaro, quiere más goles, estamos casi en la hora, habrá que ver lo que adiciona, corta muy bien Rizzo, recupera la pelota, le quedó a Gigliotti, Gigliotti que engancha, la tocó para la ubicación, ahora de Ramírez, viene para Cándido, la pidió Gigliotti al centro, va en Puma, ¡el Puma! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Nacional, el Puma, el Puma una vez, el Puma dos veces, el Puma tres veces, y ahora sí valió, el Puma Gigliotti dice, Nacional tres, Torque cero, pelotón de Cándido, saluda la bandera, gol del Argentino, ¡el Puma Gigliotti! Y es una jugada que nace en un anticipo de Mario Rizzo, en la mitad de la cancha, para quedarse con la pelota, para que le llegue a Gigliotti, que la toca hacia atrás, para que arranque la jugada y se va derecho al área, y ahí viene el centro de Cándido, como dijo el relator, su saludo a la bandera, y al gran pueblo argentino, salud, Nacional mal cartel cero, y marca, creo, más justicia, con lo que tiene que ver con el desarrollo del partido. Cándido mete un pase con la pelota con un GPS, de izquierda a derecha, y llegó Gigliotti, bien, por atrás de Orihuela, en una zona donde el Torque no ha marcado bien, que es la zona central, para meter un cabezazo hacia abajo, bien, con pique incluido, y vencer al guardameta Fiermarín, lo merecía Gigliotti, que en los minutos que ha estado participativo y llegando muy bien sobre el arco de Montevideo City Torque, cuando salió Gigliotti, salió derecho en línea, mirándolo seriamente, como diciendo, esta, esta no me la vas a anular. Fútbol 88.1 FM, punta del este.